Bienvenido al video tutorial sobre el autoarchivo en el repositorio institucional del Crayusta. Recuerda que si después de visualizar este video sigues teniendo dudas, puedes contactarnos a través de nuestros canales de atención o a las extensiones telefónicas de tu sede o seccional. Para comenzar debemos acceder al repositorio a través del enlace repositorio.usta.edu.co Una vez estamos en la página debemos situarnos en la parte superior derecha y dar clic en ingresar. En el costado derecho podemos visualizar, editar y descargar las dos cartas necesarias para el proceso. La primera es la carta de facultad y es importante que llenes los espacios que se encuentran en blanco con la información que se solicita. Y todos los datos del autor autores deben incluirse en esta carta. Posteriormente, dale a conocer a la secretaria de tu facultad este documento para que lo firme el decano si eres estudiante de un programa presencial o el coordenador si eres estudiante de eduado. La segunda carta es la de derechos de autor que debes diligenciar en su totalidad. En el archivo se encuentran dos cartas. La primera es para quienes hayan realizado su trabajo de grado individualmente y la segunda para quienes lo hayan realizado en grupo. En este último caso, los datos de todos los integrantes deben incluirse. Además, debes seleccionar si deseas que tu trabajo sea público o no en el repositorio. Y no olvides que las firmas de todos los autores deben ser a puño y letra. Para subir los archivos más adelante, es primordial que los nombremos de la manera que se muestra en pantalla. Las cartas deben iniciar con el año seguido del nombre de la carta. El trabajo de grado inicia con el año seguido del primer nombre de apellido del autor o primer autor del documento. Si cuentas con anexos, se nombran igual que el ejemplo anterior y le agregas números consecutivos al final según la cantidad de anexos que tengas. Todo debe nombrarse en minúsculas y sin espacios. Y no olvides que los archivos deben estar en formato PDF. Cuando tengas las cartas firmadas de acuerdo a las indicaciones que te acabamos de suministrar y el trabajo de grado en formato PDF, puedes iniciar el proceso. Vamos a dar clic en Pulse aquí para registrarse. Luego escribes tu correo electrónico institucional y a tu bandeja de entrada llegará un enlace de activación, el cual te permite agregar tus datos básicos y crear una contraseña para que el registro sea exitoso. Una vez terminamos el registro, podemos iniciar sesión con nuestras credenciales. En la parte superior derecha aparece nuestro nombre, damos clic y luego escogemos envíos. En el apartado de Ingreso a Información daremos clic en Clic aquí para iniciar con el proceso. Debemos seleccionar la colección a la cual pertenece nuestro trabajo, es decir, la facultad y el programa de los cuales hacemos parte. Es importante que realicemos la búsqueda en tesis, trabajos de grado y disertaciones académicas. Y cuando hayamos seleccionado nuestro programa, damos clic en Siguiente. Luego ingresaremos el título con mayúscula inicial teniendo en cuenta las mayúsculas en nombres propios y las tildes según sea el caso. Debes ingresar los nombres completos tanto del director como de todos los autores del documento ya que esto le hará mayor visibilidad y alcance a tu trabajo. En Autor Corporativo ingresaremos el nombre de la universidad con mayúscula inicial en cada palabra y teniendo presente la tilde. En Fecha agregaremos el año que se visualiza en tu trabajo de grado. En Acceso a Documento vamos a seleccionar Acceso Abierto así hayamos decidido no autorizar la visualización del documento en la Carta de Derechos de Autor. Esto debido a que el CRAI debe realizar un proceso de verificación de datos. A continuación ingresaremos el resumen en español e inglés si lo tenemos y el enlace de YouTube si lo tenemos. En Formato seleccionaremos Application PDF ya que todos los archivos que subamos al repositorio deben estar en ese formato. En Cs y seccionales escogemos la correspondiente. Para la cita te mostramos en pantalla la estructura de la cita para un trabajo de grado y debajo dos ejemplos, para un trabajo individual y para uno grupal. Para finalizar este apartado vas a añadir una por una las referencias de tu trabajo de grado y das clic en Siguiente. Agregarás las palabras clave una por una en español e inglés si las tienes con mayúscula inicial. En Materias Normalizadas no debes añadir información y das clic en Siguiente. En Ficheros vamos a subir uno por uno los documentos que nombramos al inicio del video. Trabajo de grado, anexos, carta de facultad y carta de derechos de autor en PDF, dando clic en Subir Fichero y Añadir Otro Más. No agregaremos descripción y una vez hayamos adjuntado por completo estos documentos, damos clic en Siguiente. El repositorio nos proporciona un compendio de la información bibliográfica que hemos agregado hasta el momento. Es aquí donde debes verificar si hay algún error, ya que podrás desplazarte a cada apartado a corregir información que haya podido quedar mal o que haga falta. Luego de la verificación damos clic en Siguiente. Vamos a seleccionar la licencia que se muestra en pantalla y a las dos preguntas diremos que no. Damos clic en Siguiente. Concederemos la licencia y finalizaremos dando clic en Completar envío. Te debes estar preguntando qué sucede si no completas el envío, por equivocación das clic en Guardar y salir o si te dan respuesta de rechazo. ¿Debo hacer todo este proceso desde cero? La respuesta es que no. Y aquí te enseñaremos cómo reanudarlo. El Cray cuenta con 48 horas para responder en un correo si el trabajo fue aprobado o rechazado. Sabemos que para completar tu proceso de grado debes contar con el pasisalvo del Crayusta en el SAC. Así que no te preocupes, luego de que tu trabajo haya sido aprobado, solo debes informarle a la secretaria de tu facultad para que nos realice el requerimiento. Desde este punto será manejado internamente. Recuerda que si el trabajo es realizado en grupo, solo una persona debe realizar el envío. También es importante que sepas que el Crayusta no cuenta con un cronograma de fechas límite para los envíos y o aprobaciones de estos.